Vamos a tener un acercamiento en fechas pasadas, nosotros estamos ya nada más en espera de una autorización por parte de ellos de una propuesta que les estamos haciendo para el rescate de espacios públicos y algunos de los rescates y estamos ya nada más esperando una autorización, enviarles esa parte de la propuesta que nosotros tenemos y ya poder resolverlos. El asunto se ha estado atorando sobre todo por el tema digamos burocrático hasta cierto punto en la parte empresarial de ellos. Ellos son un grupo que los adquiere una empresa de clase mundial y que han sido muy estrictos con este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de que no vaya a haber ninguna cuestión que se preste a suspicacias de corrupción. Obviamente nosotros estamos en la misma tesitura, nosotros estamos en la misma línea y bueno pues eso es lo que ha detenido un poquito este avance pero sin duda tendrá que salir ya próximamente, ya no quiero decirles una fecha exacta porque se nos ha movido desafortunadamente pero sin duda el recurso llegará en el momento en que tenga que llegar y cuando más lo necesitemos. ¿El monto se modificó con el cambio del año? Sí, el monto se actualiza porque está indexado a salarios mínimos, entonces sí va a aumentar en el monto en el que haya aumentado el salario mínimo que en este caso fue poco más del 3% y si estábamos hablando de una cantidad poco acerca de los 5 millones 200 pues se va a actualizar un poquito más con ese incremento al salario mínimo. ¿Pero no dejen de vender ellos ni se les funcionan porque no tienen los gastos? Lo que pasa es que estamos todavía en tiempo para que ellos puedan pagar el refrendo, es decir, no están incurriendo en ninguna falta todavía tenemos enero, febrero y prácticamente marzo, no así para los descuentos, no hay un descuento, de repente puede haber confusión en esto los descuentos que se aplican, que más bien es un subsidio que se aplica por parte del municipio, no aplica para este caso de las licencias entonces todavía se está en tiempo, no se está incurriendo en ninguna falta, ni por parte de las cerveceras ni de los particulares las licencias incluso ya están firmadas por un servidor, por el alcalde, por la directora de finanzas, por el secretario del ayuntamiento y ya nada más estamos en espera de que se vaya refrendando, pero estamos todavía a tiempo. ¿También había una irregularidad? Sí, que también ya hay un trámite, hay un juicio que se inicia y que ya se ha empezado a estar solventando esa parte la primera resolución ya sale a favor del municipio, estamos en una segunda instancia y bueno, pues estamos esperando nada más el acuerdo en el cual el presidente municipal ha estado también pendiente y seguramente llegaremos también a buen término. ¿En esta situación qué procede por parte de la empresa? Bueno, hay un juicio, no recuerdo ahorita exactamente la cantidad por cuánto es el monto pero sería una restitución en este caso de la empresa, de ese recurso al municipio.